Incorregible, irresponsable, impredecible, indomable, indomable Nunca quisiste cumplir con las normas de lo establecido Y ahora que estás encerrado y hundido no vas a cambiar Luz, qué lindo, madre, sonreírte hasta el final La gente era adornable, te irá a matar Viva hasta el final, no pudieras contigo en la vida Nada te salió como hubieras querido Hay algunos que no quieren comprender jamás Inresultible, incontrolable, irreductible, indomable, indomable El 37, tu espalda al final cambiará tu destino Solo he enseñado a seguir tu camino, no quieres cambiar Luz, qué lindo, madre, sonreírte hasta el final La gente era adornable, te irá a matar Viva hasta el final, no pudieras contigo en la vida Nada te salió como hubieras querido Hay algunos que no quieren comprender jamás Luz, qué lindo, madre, sonreírte hasta el final La gente era adornable, te irá a matar Viva hasta el final, no pudieras contigo en la vida Nada te salió como hubieras querido Hay algunos que no quieren comprender jamás